Perdóname Si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas amar Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Que se vuelven contra mí Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname 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 Y no busque un motivo Y un porqué Perdóname Simplemente Simplemente Yo te equivoqué Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname